Silvio, el cantante Silvio, recibirá esta noche un homenaje muy especial. La primera medalla al mérito rockero que entrega la ciudad de Sevilla. La segunda medalla al mérito rockero que entrega la ciudad de Sevilla. El comportamiento de Silvio era el de un príncipe eterno, era un gran señor. Silvio era un artista de inspiración, era un animal. Porque a él le gustaba vivir, vivir la música. Yo creo que en el escenario se debe de estar como él estaba. Yo creo que ha sido el artista más libre que yo he conocido en mi vida. Manejaba muy bien lo que te digo, la locura. Lo manejaba muy bien. Él toma la acción. Silvio era un rock and rollero de acción. Había una parte de que lo miraban como un tipo colgado. Se no se cansaba, se podía tirar una semana de fiesta. Yo creo que por detrás había una pena el taco dejando. Es que hay gente que dice que era un borrachino, que era un guanto. Él lo que lo quería era esconder nada. En cuanto podía sentarse un poco en un sitio, volaba. Baila cadera con un puñado de agua. También el corazón bailando un náquil dentro del corazón. ¡Ok! ¡Dentro, fiesto! ¡Bajo y quinto, vay! Sé que todo el mundo lo dice así. Comer despacio y amar a ti. ¿Pero tú en qué crees? Hombre. Yo creo... En que hay una ley universal. Yo creo en que... En que todo va bien. En que no hay mal que por bien no venga. Aunque sé que es muy difícil asimilar eso. Porque, por ejemplo... Es muy difícil que la persona humana pueda asimilar eso. Quizás los animales están más adelantados que los japoneses y que nosotros. Y saben que todo va bien y que todo es como es. Lo que pasa es que el egoíno humano... Te hace, por ejemplo... No me han tocado las quinielas. ¡Joder! He perdido el autobús. Y ya es tarde. ¡Joder! Así. En realidad... Si no te han tocado las quinielas... Pues porque no estaba escrito. Y si has perdido el autobús... Es porque lo tenía que perder. Y ya está. ¿Te conformas con todo? Me conformo con todo. Otro día me lo preguntaste y también te dije eso. Sí. Me conformo con todo. Esa es la única manera de vivir un poco... Tranquilo. ¿Te vas a lamentar de algo? Yo me quedé embarazada y me decían las amigas... ¿Eso se quita? Aquí no. Digo, no. Este nace. Porque este es hijo del amor. Y va a nacer. Y así. Nació. La madre no estaba a casa. Él era periodista. Y lo conoció total. Y tuvo el hijo de este señor. De este periodista que era más bueno. Total. Antonio de los Santos. Y como no estaba a casa... Pues tuvo que irse a un pueblo... A la Roda. A tener al hijo. Porque mi padre quería matar al periodista. Era un gitano muy decente. Que a los quince días o así... Pues ya se vino para Sevilla. Y recuerdo a Silvio... Pues mirándome en sí misma... Porque yo me traía la guitarra... Y ya lo tocaba. Un niño... Yo diría que... Muy intimista, ¿no? Algo introvertido, tímido... Como aquella persona que... Pues que tiene en su alma... El don de la creatividad y la sensibilidad, ¿no? Como luego demostró. Él estuvo en todos los colegios más grandes... De Sevilla. En la escuela francesa. En todos los colegios mejores. Y llamaban al padre. Mire usted que revoluciona a todas las clases. Y claro, no puede estar aquí. Bueno, pues lo llevaba a otro. Lo mandaba otra vez a llamar padre. Y así estuvo... Bueno, hasta que fue mayor. Vamos de quince o veinte años. Oye, que lo revolucionaba todo. Desde chico ha sido así. Fíjate, oye, qué cosa, ¿verdad? En la Semana Santa, en lo que más... La feria no. Oye, la feria no le gustaba. Y en cambio, en la Semana Santa... Yo desde chico estaba enrollado con la música... Pero desde la Semana Santa. Yo en realidad era un tamborillero. Un niño prodigio, redoblando los tambores de la Semana Santa. Yo soy un enamorado de la Semana Santa y sobre todo de la música. Silvio, la primera vez que usó una batería... Pues, en Radio Sevilla. Año 63. Pero él no tenía instrumentos. Yo hablé con el maestro Mola Diellas. Que era una orquesta oficial de Radio Sevilla. Y me dejaron la batería Silvio, ¿no? Yo había oído hablar de Silvio. Como músico, que había un chico flaco que tocaba muy bien la batería. Y él ya tocaba en un grupo ya de más entidad que eran los X5, ¿no? Y formamos los 5 Mercurí. Tenía una forma de tocar muy subgéneris, ¿no? La batería. Era un tío... Yo te diría que elegante y contundente a la vez, ¿no? Yo creo que fuimos el primer grupo que tuvo club de fans. Lo que podía llamarse hoy un club de fans. Gracias a la personalidad que Silvio tenía, ¿no? Era un show viviente. Y todo el mundo lo mirábamos mucho, ¿no? Siempre queríamos oírlo, acercarnos a él, estar con él. Lo más espectacular era el solo. Su solo era lo que todo el mundo esperábamos. El solo suyo de batería. Ligaba muchísimo. Siento que no era un hombre atractivo de belleza, por supuesto. Pero siempre tenía un gancho tremendo para las tías. Y se echaban las novias más guapas, las tías más buenas se iban con él. Lo mismo le podía gustar a Antonio Molina, que era uno de sus grandes iconos. Que le gustaba Elvis, le gustaba mucho Adriano Chelentano. Y también los grupos vocales americanos, particularmente los Splatters, ¿no? Y luego ya, evidentemente, con la explosión Beatles, obviamente los Beatles, ¿no? Nosotros nos gustaban mucho dos películas, sobre todo. King Creole, que la veríamos unas 15 veces. Y otra era una de James Dean, que era al este del Edén. Y lo veía venir por la calle. Entonces, antes de que llegara, yo le tenía que decir a él si él venía ese día con la personalidad de Paris Lee o con la de James Dean. El Silvio era un poco como una esponja, ¿no? Cogía de todo un poco y luego lo adaptaba y salía la personalidad propia de Silvio con esos poquitos de cada uno. Pues yo le pierdo un poco la pista. Sé que él empezó a verse con otros grupos. Y yo creo que estuvo con los Murciélagos, con un grupo de aquella época, con los Goms, incluso con los Esmas, lo he visto yo tocar a Silvio. El entron es más como percusionista y como showman. Recuerdo que hacía uso de unas congas con ruedas y le permitía bailar al mismo tiempo que tocaba. Grabó en un disco que estaba en la portada él, con nosotros. Se llamaba Well, You Know, que era un rock and roll. Donde hay, en cualquier sitio que haya percusión, es Silvio. Todos queremos tener a Silvio al lado porque su liderazgo ya entonces se manifestaba de una manera muy potente. Siempre recuerdo una actuación en el Parque Atracciones de Madrid en el que Silvio se llevó casi toda la actuación tocando la conga y gritando sistemáticamente con algunos periodos de descanso. Italia, 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 que al público de Madrid lo dejó completamente desconcertado y que a mí me entusiasmó. Ya entonces empezaba a reflejar que Silvio era un hombre tocado por la gracia. Un día estaba Silvio con una chavala, que era Caroline, que era una que siempre venía a todos lados, y me invitó a un café. Y yo, bueno, tiene dinero y todo. Tiene un café y ya lo veía él, que era la novia. Se quedaba allí en la pensión con ella y entonces se casó con ella. Bueno, se fue a Marbella y de pronto pasó de no tener nada a tener Mercedes, Schofer, Chalet en Marbella y todo, porque por lo visto Caroline era una niña con mucho dinero. En esa época yo me retiré. ¿Por qué? Pues porque me casé y compré una casa en Marbella y me fui para allá. ¿Te había dado pasta lo del smash o qué? No, me había dado pasta a mi suegro. Ah. La casación fue en una iglesia aquí en Seville. Ah, es llamado... Es aquí en Triana. No me acuerdo lo que se llama, pero... El cachorro, ¿es eso? Sí. Mi familia es una muy alta en la aristocracia en inglés. Mi mamá fue una amiga muy cercana de la mamá de la reina, que recibió, que recibió. Así que mi familia son lords y señoras y viscounts. Así que sí, es verdad. We bought a house. Mi familia me dio dinero en la cascada y Sammy fue nacido en Marbella. Su trabajo era ir al banco y coger el dinero y llevarlo a casa. Ese era su trabajo todos los meses. Ella creía que lo iba a cambiar más. Ella no sabía con quién se estaba tratando. Cuando se dio un poco de cuenta se quitó de en medio, no pudo. Ese mes llegó allí, cogió el dinero con un amigo. En vez de irse para casa decidieron ir al aeropuerto de Málaga. Llegó allí y pidió un billete para el primer avión que saliera, a donde fuera. Y estuvieron por Europa y no se sabe por dónde, dando vueltas, por todos los aeropuertos, sin salir de los aeropuertos y de los aviones, cogiendo una tranca durante tres o cuatro días hasta que se les acabó el dinero. Y ya eso fue más de lo que pudo soportar la mujer. Nunca se podía figurar que la mujer lo fuera a dejar. En Áster, me fui a almorzar a un restaurante y de buena primera salió, mira a quién viene, Silvio. ¿Quién es ese tío? No lo conocía, ¿verdad? Silvio, estoy en Sevilla, estoy en total. A él le vendía una casa en Málaga y que tenía dinero. Él tenía la idea de hablar a su vida. Entonces la única forma que era de irse a Londres, pero él no tenía tanta trabajo. Y entonces tocaba los rollies en aquel día, en aquel tiempo. Entonces le resulta que cogimos también la combinación esa, los rollies. Al llegar, yo fui el primero a sellar y me coyeron, me lo detuvieron, venga, para adentro. Dice, dame el pasaporte, el pasaporte, acompáñame. Lo acompañé, ¿qué pasa? Soy policía, digo, ¿verdad? ¿Qué quieres? Esto, esto, esto y esto. Y ya se lo expliqué. Digo, nada, nosotros lo quedamos a esto. Hablamos a rollies y todo. Entonces yo retiré ya un poco eso, ¿comprendes? Y me acordé, yo creí que me decía, pues, así, tampoco era gran cosa, era para mi consumo, para el consumo nuestro. ¿Comprendes? Para pasar el fin de semana allí a ver los rollies y todo. Entonces, y con la idea, y también se lo di a ti, y con la idea de que si este hombre pudiera ver a su hijo. Pero entonces llamaron por teléfono la policía y llamó al suegro. Y el suegro, vamos, me puse yo en el canoto, me puse, ¿y qué pasa? Que no quiere verlo ni en pintura. Que no, que no se acerque para ver nada, ni a mi hija, ni a los niños, que nada, que no, que no, que no, que no. Pues no, vamos, se enverenó más todavía. Y yo le di unos bocadillos para que se tranquilizara y tal y cual, y todo el otro. Y empezó a tirar los bocadillos delante de la policía, a mí, a mí, escupiéndola a los tíos, tirando los veladores. Porque sabes, el pollo que formó allí es Silvio. Pues yo vi a Silvio por primera vez en la Plaza de Toros de Sevilla. Un día que había un concierto rockero allí, y de pronto vi pasar a un tío y dije, y escuché decir, Ese es Silvio. Y de la manera que dijeron, ese es Silvio, pensé yo, este tiene que ser alguien, ¿no? Él llegaba a Sevilla en el año 72, 73, después de haber sido abandonado por la mujer, y después de intentar conseguir ver a su hijo en Londres, cosa que no había conseguido. Y fue en esa época cuando yo empecé a tratarlo ya de forma mucho más habitual, ¿no? Bueno, él no sabía, ni yo tampoco sabía, sabíamos en aquella época, que un golpe mayor aún, que el de la pérdida de su hijo y el abandono de la mujer, le esperaba más o menos en el año 73, que fue el suicidio, en extrañas circunstancias, de su hermana. Su hermana que tenía 20 años, él tenía entonces 27 o 28, y un suceso del que él, no sé por qué, exactamente no sé por qué, pero siempre se sintió responsable. A partir de aquel momento, pues Silvio prácticamente, se puede decir que se produjo su primera muerte. Te voy a enseñar una hermana que tenía, que se tiró con 20 años por el balcón. Yo creo que él le afectó eso mucho. Dice el Silvio, mamá, la niña estaba aquí, tenía entonces como unos 20 y tantos. Mamá, sí, 27 y ella 20. Mamá, que la niña no está aquí. Se asomó la madre y había una de gente y dice, voy a bajar. Bajó y iba la niña con toda la cabeza destrozada. Eso le afectó mucho a Silvio, me parece a mí. Porque el que entiende, dice, eso le afectó. No es que bebiera por eso que ya bebía, pero le afectó mucho. Empezó a menudear por los ensayos que había entonces en la ciudad, ¿no? Y yo, en aquellos tiempos, empezaba a hacer mis primeros pinitos en la música. Entonces yo observé que en los ensayos, pues Silvio se ponía a tocar la batería, pero también se ponía a cantar. Y quizás fue en aquellos ensayos cuando yo, donde yo imaginé que Silvio podía ser un magnífico cantante. Así estuvo, pues creo que hasta el año 76 o 77 cuando se enroló a lo que era Luzbel. Luzbel era Manolito Díaz, al bajo, Silvio a la batería y yo, a la guitarra. Manolito cantaba y Silvio hacía una batería muy vacidona, así como el Mitchell o Ginger Baker, ¿no? Tocando, le daba un compás a los temas buenísimos. El trío no era porque nosotros quisiéramos ser un trío, es porque nadie quería tocar con nosotros. Entonces estábamos tan solos que éramos tres. Luzbel, el grupo, quería que yo fuera su manager. Entonces yo acepté a condición de que Silvio dejara la batería, se convirtiera en cantante, buscáramos batería y naciera, como así fue, el grupo Silvio y Luzbel. Y porque éramos flojos, se echó a cantar. Porque la batería, tú sabes que hay que trabajar mucho. Y digo yo, Silvio, de flojo que eres, te has quitado de la batería, que era el más grande del mundo. Dice yo, cantá. Es que te iba a decir, ahora tengo unos proyectos muy buenos. No tengo ninguno, absolutamente ninguno. Estás ensayando aquí, ¿no? Sí, eso sí. Tienes un nuevo grupo, un rollo. Yo creo que yo creo que es un rollo. Pienso que coincidimos una gente en esa formación que lo hacía interesante. Y luego esa chispa que tenía Silvio, que era continuo, él siempre era espectáculo, o sea, ¿sabes? Le daba sentido a lo que estuviera sucediendo. No era el cantante que se aparta, sino que está ahí, sigue formando parte de lo que estás orando. Yo no me pago en territorio macho. Mami y Ana, y te lo confían en ron. Y ron y con en ron y a bravo. Oh, rey, así. ¿Cómo sí? ¡Bom, no, no! Oh, rey. ¡Espera! La gira histórica fue en el año del referéndum andaluz. Me encargaron que preparase una caravana para actuar delante de Escudero, que era el presidente. Y llevamos a María Jiménez, a Silvio, a Tabletón, Patanegra, Camarón, en fin, todo iba en autocar y en furgonetas atláteres, viajando junto para Andalucía. Yo recuerdo que nos pasamos bien con la familia de los Tabletones, los Patanegra, Silvio, allí todo el mundo ganando dinero, que en aquel tiempo, no sé, era la primera vez que ganábamos dinero, me parece. Y ya era el rey de su espacio. Eso es muy importante. Ya cantaban italiano, francés, inglés y español. No hay menos. Nos dio un poco de desahogo, porque, bueno, pues fuimos a tocar por ahí, entonces, pues ya cuando íbamos a la mejor a Katy, a tocar, a Huelva, pues ya tenían algo, antes no nos conocía a nadie, ¿no? Y entonces, pues nos sirvió un poquillo de trampolín a nivel de que no conociera la gente. Y me dijeron ya, guay un rock'n'roll faisan. En 1980 tuve yo la oportunidad de hacer dos discos para RCA, sin conocer a Silvio y sin conocer a Tabletón, ni más ni menos. Pues me dijeron, cuando tú quieras, te vienes y grabas. Los tiempos son maravillosos. Salíamos un domingo para Madrid para empezar el lunes a grabar. Empezamos a reconocer aquello, a tomar contacto con el estudio, que fue cuando Silvio descubrió una botella de alcohol para limpiar los magnetofones y le dio dos tragos. A la hora, pues estaba totalmente inflamado la cara, los codos, las rodillas rojos, ¿no? Una ambulancia y para la clínica. Y cuando Silvio se recuperó, pues entonces metió la voz, todas las voces del disco el viernes, el último día que teníamos de grabación. Lo tremendo fue cuando el sábado nos quisimos ir del hotel y no podíamos, porque de lunes a viernes había hecho Silvio una cuenta de 120.000 pesetas de 1980, que era una cantidad considerable, ¿no? Además, resulta que nos daban 2.000 pesetas de dieta diaria. Y Silvio lo primero que hacía, llamaba al timbre, era el Hotel Cusco, que era el cinco estrellas. Venía el camarero, le pedía un desayuno o lo que fuera y le daba las 2.000 pesetas de propina. Nada más, ¿eh? La dieta entera se la daba al camarero. Y a partir de ahí tenía abierto el servicio de habitaciones e invitaba a sus amigos de Madrid. Y estábamos todo el día en el estudio, comíamos por allí y pensábamos que Silvio estaba reposando, ¿eh? De vez en cuando alguien lo llamaba y no, sí, sí, todo bien, ¿no? Y lo que tenía era una fiesta permanente desde el lunes hasta el viernes. Yo tengo todavía prensa, prensa que dice que es el mejor disco de rock de la historia de España. El primer disco yo lo he dicho más de una vez y la verdad es que el que quiera que crea que exagero, pero que para mí es del nivel... Las emociones que tenía yo con ese disco fueron del nivel de los beats, de los rollinges, de gente así, ¿eh? Vamos, no de uno más. En los palacios lo tenía el Luna, un chaval que tenía un disco y de allí salieron 200.000 copias. Vamos, ni internet ni la madre que lo parió. Sacaron mil discos de cada uno y hasta hoy no hemos salido nada de la RCA. Después de la disolución de Luzbel, Silvio estuvo acompañado por distintas formaciones durante los primeros años 80 hasta que en el año 84 fue reclamado en Madrid por Gonzalo García Pelayo para que grabara un disco con migraje en la iglesia con el nombre de Barra Libre. Cuando yo siento tristeza no sé lo que pasa a mí. Es como fiebre que tiembra dentro, dentro de mí. Y yo no sé si encontraré la solución. Entonces yo era director artístico de una compañía grande, Poligrán, que unía las dos compañías, Filipe y Polidor. Y yo quería trabajar con Silvio, o sea, todos queríamos tener Silvio al lado. Si además le añadía el otro gran personaje que para mí me fascinaba, el hombre que yo quería también imitar y ser como él, que era Miguel Ángel Iglesias. En esa época pues unía a las dos figuras para mí más míticas de Sevilla. Entonces juntarlo me pareció una gran aventura. Silvio consintió, le pareció bien. O sea, eran amigos de Miguel, eran amigos del barrio, de Los Remedios. Yo creo que la fusión de los dos dio un gran resultado y efectivamente fue un disco yo creo que el más promocional de Silvio. Y tuvo también bastante difusión en las emisoras que ponían más, digamos, la gente joven de la época, que eran primeras en el ranking de emisoras más escuchadas, como los 40 principales, etc. Eso le dio a Silvio una mayor notoriedad un poco en el resto de España. Yo creo que nos salió un disco que para mí es bastante antológico, porque uno de los dos genios son el genio de Silvio. Ahí está la casa del elevatorio, que creo que es una de sus obras maestras. Silvio. 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 La ragazza es più bambina, pero un tío come io. La tua mamá non mi ha ascoltato, perché la ragazza è più difficile, però un tío come io. Yo conozco a Silvio a través de un disco, me entero que va a hacer una actuación allí en Madrid y voy a verle. Entonces, pues bueno, la sorpresa más inesperada, todas las sorpresas son inesperadas, pero en este caso no me había pasado nunca, ni nunca más ha vuelto a suceder. De ir a ver a un cantante, a un grupo, y una vez que han hecho tres o cuatro canciones, el cantante dice que vuelve ahora y nunca más aparece. Así que ya harta de esperar, pues me fui y cuando ya estoy a punto de dejar el local, me giro y en la barra estaba Silvio apoyado, con otro tipo, hablando, encantado de la vida, y yo diciendo, bueno, pero el cantante, ¿este rollo cuál es? De todas tus facetas de modelo, cantante, pintor, poeta, ¿cuál es la que más te gusta? Todo eso y más cosas. Pero Fabio, no me habías dicho nada. La que más me gusta es la de mujer superficial. La idea era que estaba en plena movida madrileña, Madrid estaba realmente efervescente de gente con interés y con curiosidades, ¿no? Y con curiosidad la gente también, ¿no? Entonces, era una esponja Madrid, ¿no? En cada bar, en cada sitio, imagínate Silvio estando muchas noches en Rocola con gente, pues, con esa época, con el Pedro Almodóvar, con no sé, con toda esta gente. Piensa que era el principio de la movida en la que, bueno, primaban cosas que eran extramusicales en su mayoría, ¿no? Y era un personaje que ni era joven ni era aparentemente transgresor. Se salía de todo, ¿no? ¿Qué les dirías a todos los jóvenes rockeros y a los no tan jóvenes que nos están viendo y nos están escuchando a través de Radio 3 y de Televisión? Bueno, yo le digo a los jóvenes que avante con la huaracha porque, de cierta manera, el rol es la madre no solamente del rock, sino de la huaracha y que donde hay ambiente y alegría, amigo mío, de cierta manera hay un poco de swing. O sea que realmente tuvo mucha, tuvo una buena entrada y en el rock o la reventó total la actuación del rock o la en Conde Barra Libre. Fue toda la crítica importante. Salió en el programa de la chamorro, salió el Alberto García Lix, este monstruo de la fotografía, que es uno de los iconos de la movida y tal, pues ahí le hizo no sé cuántos reportajes. Hay que desconfiar de los vivos y respetar a los muertos. Pero esto ayuda muy poco cuando un muerto viviente se cruza en nuestro camino. Hace ya algunos años moría en la carretera. Johnny Kidd con... Esto fue en el año 84. En aquella época había mucho un cantante llamado Johnny Kidd, un cantante que se había muerto en andiento de automóvil, que siempre iba con camisas de chorreras, un parche en el ojo. Y un día en un delirio me hizo un guioncito donde era como si este hombre nunca hubiera muerto. Y se encuentra con un fan de Johnny Kidd que a medida que pasa la noche y vive con él, le reconoce. Se da cuenta que es tanta Johnny Kidd. Pero Johnny Kidd no cede el reconocerse el... Quiere olvidar un pasado que no hubiera cuento. Al Silvio le he dado unas indicaciones que se aprenda cuatro frases que quiero que me diga para darme entrada, cuatro cosas y yo me voy a girar y se gire para otro lado tal. Y me encuentro que él no sigue en ninguna dirección. Voy a borrar las copas. Yo le decía, pero oye, ¿cuándo vas a decir lo que te he dicho? ¿Cuándo le has regresado? Me miraba como si hubiera un loco. El loco era yo. Si estoy esperando oír la palabra para dar yo entrada y hacer tal cosa, nunca llega la palabra. Sino que se queda así en la mesa y empieza a tamborilear. un paso de Semana Santa. Metía la Semana Santa sevillana en la vida de Johnny Kidd. Oye, genial. Que haga lo que quiera. Tuvía que tomar la elección de que haga lo que quiera. Yo ya me fui a remol. ¿Cuándo el qué? Este es el Giorno de Larco, ¿vale? Cuando llegamos a la mesa de montaje, lo más impresionante fue que el Silvio siempre estaba bien. Siempre. Siempre era una atracción. Él era un... Porque él, era él. Él se lo había buscado. Le tendió una trampa por la espalda y picó. Vaya que se picó. Por mí podíamos nosotros otra vez a limpiar. Creo que él prefería el éxito confortable de estar en casa que en Sevilla donde lo tenía garantizado y donde la gente le iba a perdonar cualquier cosa y donde iba a poder hacer lo que quisiera que un nivel más alto de compromiso profesional que le obligaba ya a Madrid a girar por España a mantener un grupo. Era más confortable Sevilla. En Sevilla es una ciudad donde la calidad de vida de Sevilla es incomparable sobre todo para un personaje como Silvio que cada vez que sale de su casa sale en procesión. Sí, yo bebé agua. Pero vamos hablando de eso y entonces ¿el vino engorda o no engorda? No hay aquí ningún entendido pero entre todos podemos sacar la conclusión. El vino es un producto natural que tiene un poco de alcohol pero tiene otras facultades como bien sabe el Padre Repeto y es un producto medicinal que da mucha fuerza. Hablando de... O sea, no engorda, da fuerza. La Biblia lo señala como algo medicinal. San Pablo le dice a un discípulo suyo no tomes agua sola está malo del estómago toma un poco de vino. Poco tiempo después yo era su manager pero nos quedamos sin batería teníamos que ir a actuar a Madrid y recuerdo que me dijo pibe, ¿te acuerdas que yo no era cantante y tú me hiciste cantante? Pues yo ahora te hago batería. A partir de entonces yo empecé a tocar la batería con él y también fundé un grupo que era La Brigada Ligera. Entonces cuando ya Silvio volvió de Madrid de la experiencia con Barra Libre consideré que La Brigada podía ser, digamos, la base del grupo definitivo de Silvio o quizá para mi gusto del grupo definitivo de Silvio que fue Sacramento. ¡Suscríbete al canal! La imagen de Silvio era diferente a la de todos los cantantes de rock and roll y de todas las cosas que he visto en mi vida. La primera vez que lo vi andando ya le vi el compás. El Silvio cogía el pie de micro como el estandarte de sport de los romanos de la Macarena y hacía el paso romano. El Silvio o el chiste de la Macarena ¡Gracias! ¡Gracias! La historia de fantasía occidental comienza cuando yo iba por la Cuesta Rosario y de pronto empecé a cantar en tiempos de swing, con aire de swing, un fragmento de una marcha de Semana Santa. Y digo, hostia, qué bonito, ¿no? ¡Gracias! es la pura concepción, que antes que Roma y Sevilla proclamó. Inmensa luz que alumbre el existir, que en primavera y agudera hicieron al fin. Con devoción y con el mío compás, que a mi manera yo te llevo en el costal. Tú eres la reina y en cualquier galaxia, pues solo con tu gracia la vida se pueda soportar. Del pop, metiéndola por su himno. Pues podríamos hacer lo contrario, cogiendo una canción, que era una canción americana, y convirtiéndola en una especie de marcha de Semana Santa. Y eso fue lo que hicimos con el Stand By Me, con el Rezaré, que lo convertimos en una cosa bailable por un paso de palio. Yo como mejor me lo pasé, fue cuando me puse con mi amigo Juan Pizarro a hacer las voces de las trompetas. ¡Dos, por igual valiente! ¡Haz, cielo! La primera impresión fue de sorpresa, cuando arranca la orquesta, y con una canción conocida desde otros ámbitos, ¿no? Y en esto, pues una letra tan cercana a lo que es la religiosidad de Sevilla. Pero esa sorpresa se fue convirtiendo en una melodía muy agradable. La persona que cantaba lo hacía con tanto sentimiento, con un deseo de decir, rezaré, rezaré, rezaré. Bueno, aquello a mí me impresionó. Lo que había era agrado, mucho agrado, y claro, yo paseaba por las calles de Sevilla con un placer increíble, porque escuchaba por las ventanas y por los balcones de la casa cómo sonaban las canciones dedicadas a la vida en primavera. Era una cosa bastante bonita. Y un año después, en el 88, rematamos lo que yo titulé Fantasía Occidental, que fue el primer disco de Sacramento. Con arrimo y sin arrimo, todo me voy consumiendo. Con arrimo y sin arrimo, todo me voy consumiendo. El Fantasía Occidental era un disco que lo tenían todos mis amigos. Yo lo recuerdo perfectamente que fue, yo creo ya fue cuando Silvio reventó en Sevilla, con ese disco. Y era, por supuesto, un disco del cual no sabíamos absolutamente todas las canciones. Los que íbamos a verlo no sabíamos absolutamente todo lo que decía Silvio, esos comentarios que decía entre estrofa y estrofa, en los solos de guitarra. O sea, absolutamente todo. Fue el disco con el que Silvio ya reventó en Sevilla del todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero te pregunté en qué creías y no me has contestado. Que te lo he dicho, hombre. Creo en... ¿Tú crees que hay otra vida? Pues, ¿por qué no? Creo en la fe. Parece una cosa muy rara, pero creo en la fe. ¿Soy sevillano? Pues soy sevillano. ¿Soy católico? ¿Soy católico? Pues soy católico. ¿He perdido el autobús? Pues he perdido el autobús. Me lo creo todo. El triángulo silviano, silvico, como queramos llamarlo, pues el reino, el antiguo reino taifa que los moros tenían y que comprendía más o menos las provincias de Sevilla, Cali, Huelva y algo de Portugal. Era la zona donde Silvio desarrolló prácticamente casi toda su carrera musical. Llegábamos a los pueblos y la gente, pues, no sé, gente alucinaban con el grito de guerra. Silvio, Silvio. Era como una especie de César. Silvio. 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 Música Él era el antihéroe, o sea, cuando llegábamos a un sitio actual, pues ya los 20 más lanzados del pueblo ya sabían quién era Silvio y ya estaban desde 3 horas antes del concierto con Silvio. Y además Silvio ni le echaba cuenta los ensayos ni nada, sino que él pronto había descubierto una banda de fans del pueblo, ¿no? Y con eso se la pegaba antes de empezar, ¿no? Música Vamos al monte, además tocábamos dos días, creo, en el monte. Entonces, hicimos la prueba de sonido y Silvio desapareció. Y Silvio, y Silvio, en total le preguntamos al dueño y dice, me pidió un adelantito, me pidió 30.000 calas y se fue. Entonces, que Silvio pidió 30.000 calas y se fue, ya nos ponemos a temblar, nos ponemos a buscarlo y lo encontramos. Y que más, nos lo encontramos sereno y todo, cojonudo. Y esto, y ya sin un duro. Silvio, ¿qué pasa? Y dice, ya os daréis cuenta, vamos andando y todo el mundo saludando, Silvio, una copa, Silvio, esto, vente aquí. Y es que se había ido a los coches locos y había comprado 30.000 calas en ficha y se le había regalado a todos los niños de allí. Y ya todos los padres de al monte buscando a Silvio para invitarlo, ya todo el mundo quería invitarlo a cenar, a una copa, vamos, tremendo. Claro, estamos hablando de 20 años, yo sé, 20.000 duros de hoy como mínimo. Es Margarita Marguerón, es Vinagreta Vinagrón, te pido un traje de cerveza y se lo pon la cabeza, Margarita Marguerón, Margarita Doña Marguerón. Es Margarita Marguerón, te pido un traje de cerveza y se lo pon la cabeza, Margarita Marguerón. Estar en un escenario ya difícil, por supuesto, de hecho, como músico lo admiro y me parece un músico extraordinario, pero creo que todavía era más importante el show en directo de Silvio, eso es lo que cautivaba a la gente, y yo creo que las volvía locas. Margarita Marguerón, Margarita Marguerón, te pido un traje de cerveza y se lo pon la cabeza, Margarita Marguerón. Margarita Marguerón, te pido un traje de cerveza y se lo pon la cabeza, Margarita Marguerón. Margarita Marguerón, te pido un traje de cerveza y se lo pon la cabeza, Margarita Marguerón. Marguerito, Marguerito Me pido un plato de cerveza Me dice no por la cabeza Marguerito, Marguerito Me pido incluso una tapa Me dice no por la cabeza Que te sienta en la butaca Marguerito, Marguerito ¡Dentro! ¡Viva la venemérita! ¡Viva la venemérita! Yo lo que veía es que él estaba cómodo Y que no veía es que esa distancia que se establece entre el público y físicamente me refiero Y el escenario existía Por eso no me extraña que la gente estuviera pendiente Yo misma no podías dejar de poner tus ojos encima de él porque sí, no lo puedes analizar Había mucha gente que iban por el mito silvio por esto, por ver al borracho Por ver, o sea, y muchos que iban por su música y esto, pero vamos Que muchos que iban a ver al borracho se iban encantados con la música Y muchos que iban con la música algunas veces se iban cortados de haberse encontrado un mal día Se emborrachó Y no cantó Hizo pues... bueno, estuvo allí presente con el micro para un lado, para otro Se caía para un lado, se caía para otro Se sentaba en el borde del escenario Como yo vi que Silvio no había cantado y habíamos desembolsado una cantidad de dinero importante en aquella época Y todo eso pues... yo fui a... a pedirle explicaciones y responsabilidades Y claro que yo había hecho una contratación de... para ver a una persona de cantar Y resulta que esa persona no había cantado Que había cantado de batería y un guitarra allí Y digo, entonces yo le pedí explicaciones Y incluso me enfadé con él Porque claro, cuando le digo que yo... Yo que te he dado a ti doscientos cincuenta mil paletas Y... y no... y no cantas Y si a mí basta que me obliguen, para que no lo haga Y le digo, bueno, pues vete al carajo, que yo El pibe ya... se metió por medio del tema de la conversación Que estaba un poco... nerviosilla la cosa Y nos prometió que iban a venir otra vez a... a la puebla de los infantes Sin cobrarnos Y gracias a eso recuperamos un poco el dinero Lo que recuerdo aquella época de Silvio era a los músicos Que los músicos para mí eran los mejores del mundo Porque Silvio igual estaba cantando una canción Y se ponía a cantar la salsa mora en medio de esa canción Y los músicos como si ya supieran Que iban a empezar a cantar ese tema Y se ponían... automáticamente Se ponían a tocar la salsa mora con Silvio Silvio empezaba a cantar una canción que en el subconsciente estaba De cada uno, porque alguna vez la habríamos escuchado Y así así con la guitarra, cogía los tonos Y ya estaba el pibe para atrás Y ya lo cogíamos Poquito a poco, según en el grupo O en el rollo Pues nos íbamos metiendo hasta que sacábamos el tema Que nos va a molestar todo lo contrario ¡Suscríbete al canal! A Silvio, desde luego, lo que no le gustaba Era aburrirse Directamente O sea, muchas veces hacer un repertorio O una lista, como se hace en todos los grupos Eso le da una auténtica gilipollez Vamos a ver El pensar que Silvio iba a seguir la lista Vamos a ver, es totalmente inocente Tengo fuego en las pestañas Cuando miro a Marifel Yo no soy la reina de España Y sin la de Peripe Y sin la de Peripe Eso es, ahora yo me escucho Y hacía lo que le daba la gana Que eso es lo que hay que hacer Porque hoy en día Lo que hay muy, como tú sabes Mucha brazo, hermano Y mucha tontería Pero nadie le va a hacer lo que le da la gana Tú a cantar Él lo le toca Él hacía lo que le daba la gana Y eso hoy en día Pues sigue siendo Lo primero Y en España hay un derecho El extranjero siempre unío Pero cuando algo no dure Como este rigo y yo Vengo buscando peleas Que la llora de morir Y me voy a sentir Que me la ve Y me la ve Cualquier... No sé Él intercalaba cualquier cosa en las canciones O sea, cualquier detalle que se le escapase O sea, que le viniese De cualquier vivencia de ese día Cualquier historieta que él hubiese tenido O cualquier cosa del... No sé, de las noticias Cualquier cosa de eso lo metían en las canciones O sea, de todo el extranjero Que en su copla presentó Pero la nuestra primera Porque somos hoy español Vengo buscando Y una violenta pasión Soy prisionero Soy prisionero Es una extraña manía Que me extravía Sueño que soy para ti Y un carpintero En el año 90 Con la incorporación a Sacramento De Emilia Pinzón Grabamos el segundo disco de Sacramento En Misa y Repicando En Misa y Repicando Fue la segunda parte de Fantasía Occidental Y fue una... Era Misa y Repicando Y que yo soy guardián Y que yo soy guardián De tu morada Y aunque no seas virgen Y tampoco yo sea San José Y aunque no seas virgen Y tampoco yo sea San José Silvio vivió Desde bastante joven Vamos No sé exactamente Qué años Fue a principios de los años 60 Vivía ya con su madre En Los Remedios En la calle Virgen de Luján ¿No? En un barrio Muy impersonal Pero Que simplemente porque viviera allí Silvio Pues ya tenía su ángel Conforme fue haciéndose mayor Pues su radio de acción Fue disminuyendo Y claro se centró más En Los Remedios Y sobre todo en el bar El chino En el bar ABC Que estaba al lado de su casa Donde tenía una especial relación Con la China Una especie de enamoramiento Muy particular Sueño Sueño que somos dueños De un gran convento Y que los dos gozamos De la clausura Que pena que mi sueño No siempre dura Si no yo me moriría De tan contento Y justo a la iglesia yo paso Y justo a la iglesia yo paso Lo que sucedió es que lógicamente a partir del año 93, 94 La salud de Silvio empezó ya A deteriorarse más Por eso las actuaciones se fueron Se fueron espaciando Porque por ejemplo Ya no podíamos permitirnos el lujo de hacer Dos actuaciones seguidas Dos días Porque al segundo día Ya sabíamos que no iba a llegarnos No era el momento de seguir Era el momento de parar Y cuidarse ¿Quién va? Empezamos a trabajar En la pos... Vamos, un disco Del que se grabaron Creo que recordar Al final Siete canciones Pero que Silvio Prácticamente Al final Cantó Media Vamos No llegó a cantar Ni una canción entera Creo Después de Seis o siete meses de trabajo Estaba Bastante tocado Sí Estaba Recuerdo Bastante hinchado Por el alcohol Y Prácticamente Aguantaba Digamos Un par de horas Lúcido Y Digamos que se quedó todo Muerto Silvio Se cogió una depresión Horrorosa La verdad es que Se puso en huelga de hambre Yo creo que Vamos En huelga de hambre En huelga de todo O sea Ya prácticamente Ni se levantaba de la cama Ya Comer no comía mucho nunca Pero vamos Ya en esa época Nada Y además bebía En la cama O sea Que La degeneración Fue Brutal Una de las veces Que fui a verlo No lo vi en el bar Y Y digo yo Que es raro Que este tío no esté aquí Total Que me fui para su Casa Llamo a su casa Me abre la madre Ay pájaro Sube mi arma Que está El silvio está regular Sube para arriba Que yo lo veo muy raro Y entro en su casa Tío Me meto en el cuarto De su habitación Y vi al silvio En un rincón Y me recordó A los capullos De los gusanos de seda Enrollar una manta Lo vi malito tío No lo dudé No lo dudé Ni un momento Yo pensaba Que Silvio se estaba muriendo Sin embargo A los 15 días salió 15 o 20 días En el hospital Y estaba andando Por los pasillos Y estaba Intentando fumar Hombre Todo está improvisado A partir de Adán y Eva Todo está improvisado La cigada Del mío Cuore Esas son cinco letras Así que vamos a cortar De una pinza Y ya se quedan en menos Yo soy surrealista Pero no trabajo El surrealismo Lo vi a hacer Esas son cinco letras De una pinza Montamos un día un ensayo y nosotros esperábamos un pequeño repaso a los temas de siempre y algún que otro rock and roll, pero al final eso se convirtió en un verdadero ensayo de rock and roll. Ruiseñor del mío pueblo, y al salir de Puerta a España, salí, 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 salá. Y nada, fue el principio un poco de los diplomáticos, ¿no? O sea, al principio no se planteó como un grupo, sino como una terapia, ¿no? Yo creo que fue un poco su clavo ardiendo, ¿no? Donde necesitaba algo para agarrarse en ese momento de la vida y fue fundamental para él. En las primeras actuaciones él estaba tan ilusionado que incluso se llevaba dos días metido en la cama recuperándose si hacía falta antes de actuar, con tal de estar en condiciones. Entonces tenía su recaída, llegó a estar seis o siete meses sin probar una gota de alcohol. A lo mejor cogía un mosqueo y volvía, ¿no? Se llevaba una semana o dos semanas bebiendo, se arrepentía, lo volvía a dejar. Entonces era una lucha. La consecuencia lógica era que había que grabar un disco. La consecuencia era que había que grabar un disco. Grabamos esos dos estilos que a Silvio le gustaban tanto, como era el jazz y el flamenco, ¿no? Todos los que conocíamos a Silvio sabíamos que quizás eran sus facetas más profundas, ¿no? Las del jazzman y las del flamenco. ¡Vamos! 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 La forma de entonar era muy gitana, ¿no? Eso me lo decía Camarón, que era un gran admirador de Silvio. Me decía que cantamos gitano, me decía Camarón. Él es Silvio. La realidad solamente lo sabe, la KGB, tú, yo, la CIA y tres o cuatro más. Bueno. Ya no voy a cantar este de Mariana, para que lo escuche y se entiende. Que tiene un doble sentido tal vez. Lo he sentido todas las canciones, a vida y por haber, no doble, triple. Pues yo no le canto al consciente de la gente, sino al subconsciente, para que cada uno traduzca. Siempre es verdad. El que sabe de Betis, pues llega hasta Betis. El que sabe de Europa, pues llega hasta Europa. El que sabe de Rocío, pues llega hasta Rocío. El que sabe de Rocío, pues llega a la gente, 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 a la gente. El que sabe de Rocío, pues llega a Mateo, a la gente, a la gente. El que sabe de Rocío, pienso en mi, no? Para estar en condiciones se llevaba toda la semana en la cama a base de los hipnóticos que tomaba para no beber y el fin de semana se levantaba, se arreglaba, se bebía sus 6 o 7 o 8 copas de rigor y a actuar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, recuerdo de que fue el año Santo Mariano, 1954, ¿no? Vamos a ver... Yo no me acuerdo cuando hiciste tú la comunión. Miren, dije la poesía más bonita que hay, ¿te la digo? Sí, pero ahora mismo. Oh Señor mío Jesucristo, mi alma por ti latía cuando recibió con trito, con trito soy yo, el pan de la Eucaristía. Ahora, en estado de gracia, mi alma goza de alivio, porque comió de tu carne tu fiel Corderito Silvio. Me acuerdo. Me acuerdo. Él bebía, a mí me parecía que él querría olvidar algo. No era por afición a eso, sino por olvidar. Claro, yo no podía preguntarle muchas cosas porque no le gustaba, sino él solito. Era muy particular. La manera de pensar de Silvio es un poco impenetrable. Hay veces que parecía que estuviera, por ejemplo, una pena muy grande armacenada en el cuore y entonces toda la barrabasada que hiciera o todo esto y lo otro les resbalaba porque ya es como si se diera por perdido. Hay veces que parecía la parrala. ¿Ustedes conocéis la letra de la parrala? La conoce toda España, ¿eh? Pues, no, no, yo no voy a cantar la parrala. Pero, pero que todo el mundo puede saber cómo es la letra de la parrala. Que si tiene una pena negra, que si bebe, que si no bebe no puede cantar, que solo bebe para olvidar. Esas cosas también forman parte de la leyenda, no solamente de ahora, sino de cualquiera, de la parrala, del caracó, del otro, del mucho, gente de esta. ¿Tú te sientes un ganador o un perdedor? Ganador. Un perdedor es el que tiene ansia. Y un ganador es el que tiene suerte. El último mes y medio fue muy desagradable porque no lo admitieron en el hospital hasta tres o cuatro días antes de morirse. Yo le encendí su último cigarro, porque no tenía ya fuerza ni para encenderlo, pero se lo fumó. Pero vamos, Silvio murió, como dijo un locutor, muy bien dicho, un locutor de Canal Sur, murió de sí mismo. Y eso, desde luego, hay que tener un talante muy fuerte para saberlo, para admitirlo y para dejar que suceda. La verdad es que él llevó una vida, en cierto modo, ejemplar. Él decía poco más o menos que era un lujo morirse, ver desde sí mismo, ver el espectáculo de morirse. O sea, él se veía degenerar, veía cada vez que estaba peor, pero él decía, hombre, yo estoy aquí viendo cómo me muero, es mucho mejor que pegarme un tortazo en una moto y más de morirme de momento y no enterarme. Y luego había otra frase que me dijo una vez tan lapidaria como, ¿a usted no le importará que yo me muera? Silvio, de 56 años, murió ayer lunes en el hospital donde ingresó el pasado jueves con un deterioro físico muy grave. La muerte de Silvio cogió ayer por sorpresa a familiares y amigos que se quedaron con las ganas de escuchar un nuevo disco del rockero andaluz por excelencia, Silvio. Me voy y allí lo veré todo, yo sé que tú también vendrás, ya no tengo que explorar aquí en el exterior. Por eso yo nunca... Y entonces no se iba a privar de una vida llena de jaleos y de huelga por durar 6 o 7 años más. En el entierro de Silvio había algunos periodistas, ¿no? Y entonces vinieron a preguntarme, ¿no? Y la verdad es que yo venía con una sensación de felicidad extraña de enterrarme. Cuando uno va allá en el cementerio siempre tiene guasa, ¿no? Pero yo estaba extrañamente contento de haber enterrado a Silvio. ¿Por qué? Me preguntó el periodista y digo, porque es que ha vivido como le da la gana. No he conocido a nadie que haya vivido la vida con esa intensidad, con esa autenticidad, con ese desprendimiento. Era increíble. Silvio no tenía ninguna ambición de ningún tipo. Él quería vivir las cosas tal como las cosas vinieran. No tenía tampoco amor por el fracaso, eso no es cierto, pero a Silvio tampoco buscaba el fracaso, sino simplemente no se preocupaba. Es un poco esa filosofía muy india también y muy moderna del desapego, de no estar haciendo las cosas por el bien y por el mal que las cosas pueden producir. Cuando se fue tuve que venir a despedirme de él porque era algo más que un colega, que un tipo con el que me había pasado cosas divertidas, interesantes, sino algo mucho más profundo. Silvio le pasaba como a casi todos, a casi todos los géneros. Que el que lo quería lo quería con locura, y lo queremos con locura. Y el que no, pues, le caía, tú me tienes, eh, este es un... Era un hombre que luchó por estar alegre a pesar de que no podía creer en el futuro ni creía en el pasado. Y quizá por eso disponía de un presente bastante más amplio del que disponemos las personas normales, que estamos pendientes de nuestros proyectos. Como él no tenía proyectos, nada más que el presente instantáneo, pues ese presente era un presente muy intenso, era como... era fulgurante y eso te llegaba cuando te acercabas a él, ¿no? Y por eso, nada más que estar al lado de él, ya te ponías contento. ¿Qué es lo que me hacía? All I knew, my whole life, was that he was a drummer. And yesterday, I found out he was a singer and a legend. I didn't know until yesterday. He didn't start singing until much later on, and my mother had no contact after 1973. Nothing, so I didn't know at all. Interestingly, I started off as a drummer as well for five years, and then became a singer. It's like, it's in the blood. Everything I want is over a laptop. Everything I think about, but it's super sexy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!